Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil con Parmelia. Hoy os voy a mostrar como hacer bolitas o trufas de coco, un delicioso postre navideño que solo necesita dos ingredientes. Vamos a por ellos. 200 gramos de leche condensada, 160 gramos de coco deshidratado, unas cápsulas de papel, son opcionales pero la presentación es mucho más chula. Ponemos en un bol 120 gramos de coco con la leche condensada. Mezclamos con una espátula hasta conseguir una pasta semiblanda. Tapamos con un film y metemos en el frigorífico al menos 30 minutos. Lo sacamos de la nevera y con la ayuda de una cuchara cogemos pequeñas porciones y le damos forma de bolitas. Las rebozamos con el resto del coco. Ponemos cada una de ellas en una cápsula y las colocamos en una bandeja en un sitio fresco hasta que la vayamos a consumir. Y mirad como lucen estas bolitas o trufas tan fáciles y divertidas. Si os ha gustado esta receta darle me gusta, si os ha gustado el canal suscribiros y si me queréis seguir en mis redes sociales, abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer. Hasta el próximo vídeo, os espero.